En este estudio, en el estudio AOROA y vamos a iniciar la grabación de la muerte. Porque me miro la pena y la sangre se mamontona. Y luego miro pa' arriba para cargar la pistola. Marcado un monstruo de un tiro, el primero es la agonía. Y el segundo es el vacío, donde me quedo todos los putos días. Acabo hace un minuto de intentar decirte que vivo dentro de un juego, no temo a la muerte. Tengo más vidas que un gato y salto como un cabrón. Lo que me faltaba para poder olvidarte. ¡Qué bonito es el amor! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué bonito es el amor! Hola, bienvenidos al espacio ¿Cómo hacer un disco de estopa? Estamos con los estopa. Eso está bien pensado, porque si hubiéramos traído a otro grupo... A los inhumanos, por ejemplo. A los inhumanos hubiera sido un problema para el producto en sí. Bueno, prepararos porque vamos a decir un montón de tonterías. Porque si a vosotros os sacan de un estudio y a mí me sacan de un plató, o sea, eso es fatal, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que va a quedar guay. Una cosita, oye, las canciones, ¿cómo salen? A ver, en vuestro caso, ¿eh? Por ejemplo, con... Cogemos una guitarra y nos ponemos a tocar... No de... A lo mejor nos ponemos a tocar canciones de antes, ¿no? Cualquier canción. Y luego de repente, pues, te sale una melodía nueva. De repente. Y entonces, pues, ahí decimos, ¿eh? Quieto, parado. Mejor que me rías. Qué pena que no sea así todos los días. Porque a veces me lío y a veces me dían en la lotería. Que si puedo tocar tocar. Cuando caiga la noche, veme a buscar. ¿Suena bien? Oye, y la de no quiero verla más, a mí me pone un poco triste, ¿eh? Es una canción abierta que habla de muchas cosas. Para mí solo habla de una, pero entiendo que la gente entienda muchas cosas. Se puede coger por el lado del amor, se puede coger por el lado... Por todos los lados, por todos los lados. Sí, vamos a dejarlo abierto, abierto para no... Vale, vale. Es amor o desamor o no quiero perdida más. Es que... Cualquier cosa que quieras quitar de tu vida, ¿no? Es un rollo de... Ya, ¿sabes? ¡Fuera! Desaparece de mi mente, desaparece de mi mente, no sé qué extraña sensación de tristeza, que me inunda toda la cabeza, que viene, se va, que me coge y me deja, no quiero verla más. No quiero verla más, me gusta mucho. Creo que tiene un ambiente muy nuevo, un paso más adelante de estopa. Creo que la más mágica para mí es una que se llama No quiero verla más. Me parece la más especial de todas. Tiene un punto mágico, hipnótico y muy bonito esa canción. Creo que es nuestra preferida, por lo menos mi preferida es No quiero verla más. No, no quiero verla que no, que no, no quiero verla en ningún lugar, sácarla de mi imaginación, porque no se deja reaccionar. Estoy hablando, pon, una mijita de tu atención, que ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Otra copita, pon, que yo te pongo mi corazón, que siempre lente muy fuerte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Desaparece de mi mente. Mira, voy a aplaudir, porque... Qué poco público tenéis. Esa me gusta mucho, es muy bonita, muy bonita. Es nuestra preferida, Dios lo sabe. Sí. Oye, que me han dicho que sois especialistas en... Yo te digo una palabra y tú la ubicas en una canción, ¿no? Tanto él como yo. Sí. Sí. Vale, a ver, yo te digo meollo. Bueno, controlado, ¿eh? ¿Se ha encontrado? Sí. Esa me la has puesto muy fácil, porque es la primera canción del primer disco. He necesitado estar involucrado en un meollo cuestionado. Ya, ya, ya. Vamos, oye. Un, dos, tres. Hoy me he levantado con un cable cruzado, tanto contacto más tocado, lado malo. Y me he despertado con ganas de comerme el mundo. Y he necesitado estar involucrado, no me he hecho cuestionado, casi siempre equivocado. Y me he dado cuenta que casi nunca cambió de rumbo. Malabares por las calles y la gente corriente rondaba malos bares. Mala gente con muy mal semblante, montando bronca la terraza del bar de enfrente, por donde corre el hacer de tamares. Aquí vendría una batucada con malabares. Malabares involucrado en el meollo. Ahí estaba la palabra meollo. Eres como un buscador, no como un Google, el otro día lo hablábamos. Un Google, es un Google humano, sí, que tú metes una palabra y te la sitúa, ¿no? Dentro del archivo. Del archivo, claro. Si no existe, no. Si no existe, no se encuentra. Ya, Pepito Grillo. Pepito Grillo, gulere, gulere. Si quieres la que tocamos. Sí, sí, doctor. A ver, a ver. Aquí está. Es muy fácil decir Pepito Grillo. Es muy fácil decir Pepito Grillo. Yo con mi cigarrillo, el tiempo pasaba despacio, cuando yo hacía no vi yo, si el futuro puedo ser currela, me empieza ya a poner ladrillo, me decía en mi cabeza, mi amigo Pepito Grillo. Vamos, José. Cuando yo era pequeñito, se me olvidaban las penas, me gustaba a mí un ratito, jugar con mi luna lunera. Todo va por su camino, todo va por una carretera, la autopista del destino, que se cobra cuando él quiera. Me da la sensación de que la ultrarumba es un, como disco, es el concepto que todavía está más currado que los anteriores. ¿Puede ser eso o no? Claro. Es como el diseño, con el finito. De cordillado. Y todo eso es como ya más, bueno, más experiencia. El voce de ultrarumba es un melón por abril, que es muy grande, se le pueden sacar muchas tajadas. Pero la paranoia del finito de Cornellá, cuéntame a ver de dónde sale el tema. Voces del título y de repente un día piensas, voces de ultrarumba. Y dices, José, voces de ultrarumba, se nos ocurrió el tema paralelo, que guay. No puede faltar el zombi de turno, que es finito de Cornellá, que nos canta desde el otro lado de la tumba, ultrarumba. Vale, vale. Aquí ya sale nuestro colega, Hamdi. Aquí viene. Esto va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Abre. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Empezó, pues me llamaron y me dijeron el título. Voces de ultrarumba, gritar, chillillo, flamenco, ultrarumba, un esqueleto, con esas ideas y esas tal. Resultado, pues un esqueleto que canta, pero es un maestro. Malabares por las calles y la gente corriente ronda malos bares. Entonces en la portada nosotros estamos mirando a finito, la gente nos mira a nosotros, es un espejo. Claro, estas ideas son muchas suyas porque él está más pillado que nosotros. Ya, claro, somos la generación, ¿no? Somos la generación del 76 que está... Bueno, más o menos va quedando claro lo de ultrarumba, pero ¿qué canción escogeríamos que significara, que explicara bien la ultrarumba? A ver, del disco. Bueno, hay varias canciones. Está el sonido ultrarumba heavy. Mi sonido ultrarumba, rumba. Flamenco, vaya. Heavy, heavy mejor. Bueno, heavy para empezar. Heavy para empezar. A ver. Hoy no me siento responsable, no quiero salir del bar. Que se me cruzan los cables y no los puedo arreglar. No me digan más detalles de cómo puedo escapar. Traz a un plan que nunca falle, yo lo puedo hacer fallar. Ahí está el Toñito, toda la peña. Bajas, bajas o subes, no sé qué me pasa. Que siempre estoy en la nube, nueve de la mañana. El tiempo se consume como la ceniza de mi cigarro, que se muere en un cenicero de hierro. Y además tenéis buenos compañeros, ¿no? Antonio, Pancho, toda esta peña. ¿Qué hacen? ¿Un poco de maestros de...? Un poco, ¿no? De todo. Son maestros de lujo que tenemos. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con gente siempre desde el principio que han sido maestros en lo suyo. Y, ¿qué es mejor para aprender? Nosotros siempre hemos estado callados. Cuando no sabe algo, cállate la boca, ¿eh? No le digas a alguien lo que tiene que hacer porque... Sobre todo a los maestros, ¿no? No me siento responsable, no quiero salir del bar. Les conozco a ellos hace cinco o seis años, cuando empezaban. Un día nos encontramos en un estudio, como ellos son fans de Joaquín, de Joaquín Sabina. Yo trabajo con Joaquín, ahí me conocían, entonces nos saludamos así, nos hicimos amigos. Yo los admiro cada vez más, porque cada vez ofrecen más. Pero siempre dentro de una amistad hay un buen ambiente y, vamos, en familia. Hombre, yo lo que noto es que ellos van creciendo profesionalmente así, sin pausa desde hace varios años. Es muy fácil trabajar con esta gente. Es como si nosotros fuéramos entrenadores y pudiéramos a Ronaldinho y... Pues mira que somos los músicos, pues son mejores personas, que ya es difícil. Sí, sí, eso es verdad, yo los he conocido y transpiran una modestia que dicen, no lo puedo creer. No, no, es que yo al principio me pensaba que nos estaban vacilando, porque digo, esto no están vacilando. Porque Antonio me decía, Antonio García y Diego, no, no, es que yo no soy guitarrista, guitarrista, no sé si podré tocar esto. Y yo decía, ¿esto está loco? Y luego, claro, lo toca. Y luego el teclado, es que yo no soy teclista, teclista. Pero cabrón. Bueno, tú dile, yo tampoco soy cantante, cantante. Yo tampoco soy cantante, cantante. Esto no es un grupo-grupo, ¿eh? Esto no es un grupo-grupo, esto no es un disco-grupo. Tampoco es un país-país, o sea que... Tira pa'lante, tío, tira pa'lante. Hemos hecho arreglos, pero ellos han hecho muchos arreglos también. O sea, el disco lo producimos Estopa, Pancho y yo. El trabajo duro lo han hecho ellos. Te dan todas las ideas hechas, otra cosa tú puedas aportar, pues yo qué sé. Queremos esto, ah, pues así. Yo tengo una idea, plas, 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 plas. Y ya, cuando te das cuenta, ya está grabado, ¿no? Las canciones ya nos vienen de su casa, nos vienen en un estado muy... a un nivel muy alto de arreglo y de producción. Nosotros mejoramos eso. Pero sois muy puretas en lo vuestro, porque yo he notado que meter un instrumento por meterlo tampoco. Tampoco. Que os gusta conservar el espíritu, ¿no? Estopa. Eh... Antes, por ejemplo, para nosotros escuchar trompetas, que nosotros llamamos trompetas, pero vientos. Vientos. Bien dicho. Era una mierda. A nosotros nunca nos ha gustado. Parece que estamos abriéndonos un poco más de coco. Ahora ya le buscamos algún dibujo a la trompeta que nos gusta. Pero nosotros hemos dicho lo que haga la trompeta que le haga la guitarra eléctrica de toda la vida. De toda la vida. Ya, ya, ya. Pero en este disco hay cuerda, ¿no? ¿Hay algún instrumento raro? ¿Me contasteis que yo...? Eso son cosas de mi hermano. Un digiridú. ¿Eso qué es? Es un instrumento de estos... Es australiano, pero también es tibetano. Lo de los hippies. Sí. Este palo largo que tienes que hacer, la respiración circular... Se tiran ahí tres horas. Yo no sé qué habrá dentro. Un colega mío... Pero se tiran tres horas. Pero eso es guapo. Un colega mío del grupo Costa Rico. No sé si lo has oído. Sí, me suena, me suena. ¿Y vino el tío con el trompetón? Sí, sí, sí. Australiano, gran nota. Afinado, ¿eh? Queremos uno en fa. ¿Cómo se llama? Berni. Berni. O sea, cada trompetón tiene una nota. Sí, sí, sí. Fíjate lo que estamos aprendiendo hoy. Vayan ustedes apuntando, ¿eh? Bueno, o sea, te abres un poco. También hay cuerda, ¿no? Creo, en el disco. Dirigida. Vino Bardagy. Vino Bardagy. El hermano del mítico Bardagy. Claro, claro, que en paz descanse. Sí. Fue una cuerda que teníamos muy clara cómo era el arreglo de cuerda. Era como... Yo lo veo todo cinematográfico, ¿no? Que si esto, Tarantino. Esta era Alfred Gisco. Sí, déjame aquí poner un esto. No es fácil ir a escuchar un disco de estopa porque te dicen... Ahora viene Tarantino. Te dicen, coño, ¿qué es eso Tarantino que...? Y ahora viene Gisco. Pero bueno, ya te voy pillando ya. La rumba, como género, va muy bien porque le puedes ir metiendo todo lo que quieras. ¿Sabes? Le puedes meter un poquito de rock, un poco de reggae... Porque en este disco hay de todo, ¿no? Para nosotros sí. Es rica, la rumba es rica. Sí, la rumba es esto, ¿no? Sí, todo lo pongo más lento. Y lo haces más cortaico. Y más cortaico. Ya es un río. Ya es un río. Ya es un río. Y me gusta saborearte lo que yo quiero. Tú ya lo sabes, tocarte el pelo, verte desnuda. La única luz, la luz de la luna. Porque al sol de tu cuerpo, yo le tengo ganas. Que yo me pongo moreno, de aquí a mañana, de aquí a mañana. Ya sabes que yo te digo que tenéis la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Porque todos los temas empiezan de taca-tan, taca-tan, puto-pum, 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 puto-pum. Bueno, ¿me explico o no? Sí, 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 sí. Yo sé que los primeros, la gente nos relaciona con... Somos un poco como Club Banner. ¿Sabes? Empezamos calmaicos hasta que nos enfadamos. Es un poco como la masa, como ver la masa. Sabes que nos enfada, se convierte en la masa. Y luego bajáis. Pero luego ya no bajáis. Sí. ¿Sí bajáis? Algún tema se baja, ¿no? Algún tema sí. Claro, tío. Volvemos. Hay una, por ejemplo, van tanto en acelerones como en bajones. Claro. Por ejemplo, la de... Hay una puerta entreabierta entre tu boca y la mía. Hay una palabra muerta, una mirada vacía. Hay un silencio que mata, hay una escalera que sube. Y una duda que me baja, hay una cabeza en la nube. Lo reconozco como borros a diario. Ahí se ha bajado. Ahí ha bajado. Se nota, ¿eh? Ahí está Ricky también, Ricky. Claro. Ricky tango paso doble. Perdón por la intromisión. Una cosa, yo quiero hablar también de José y del mecherismo. ¿Sabes qué es un concepto muy guapo? El dilatado mundo del mecherismo. El dilatado mundo del mecherismo, que es canción suave, canción romántica, por decirlo así. Romántica. Y sí, yo la verdad es que creo que me voy a encasillar. Ya me estoy encasillando en el formato romántico. Cuando se ha muerto el amor, unos ganan y otros pierden. Lo que pasa es que hay canciones que por el tema tienen que ser románticas. Sí, claro. Y no por ser romántica la tengo que cantar yo. No, no, claro. A ver si va a quedar que tú eres el romántico del grupo. A mí me parece que tú eres más romántico que él, pero no te conozco mucho. Romántico. 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 No esperes que tiemble el alma en una sola canción. Oye, ¿y cómo se sabe que una canción es para ti? Esta la canto yo. Por el tono, tío. ¿Por el tono? Sí. Yo es que él tiene un tono más... Y yo tengo un tono más... Por decirlo así. Por decirlo así. Porque no es un tono, tono. Entonces cuando la canción está más grave, pues entonces como que me viene a mí más cómoda, ¿sabes? Ya. Tienes que dejarle que cante más, ¿no? ¿Cómo es eso? Hombre, a mí... Él sabe las que tiene que cantar. Aquí no... Yo no... No, yo no soy el jefe. Manda él. Ya. No, no, no. Bueno, yo mando sobre mí, claro. Claro, yo sobre mí. Oye, que esto lo voy a cantar yo y punto, ¿no? Claro, claro. Un paseo Hacia mi niña hogar Damos un rodeo Y entramos en un bar Bueno, resulta que los amiguetes nos han juntado en una canción que es Hooligan, ¿no? Cervecera muy guapa. Es la última del disco. Sí, sí. Allí es un poco ya para... Para disfrutar, ¿no? Yo no lo considero un cameo musical. Yo lo considero un coro Hooligan. Siempre bebemos más cerveza Que la que podemos tragar vaya puta borrachera hemos cogido Que necesitábamos gente que cantara mal No, 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 no No, 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 no. Claro. Y, 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 y ahí estábamos. Y entonces ahí estaba y le dijimos también Y lo han hecho realmente mal. Sí, me gustaba que empezasteis por Santi Millán que canta muy mal. Canta fatal. desde aquí se tiene que decirnos yo canto peor y luego ya te lo más le oye pero canta el fuente es normal fuentes canta bien el malo fuente le tuvimos que decir y cantar un poco peor fíjate digo tío canta un poco peor está cantando muy bien yo puedo dar fe de que esta gente cuando graba un disco es que se lo pasan bien que esta canción hay que decir que esta canción la yo estaba cantando y recuerdo que me dijo mi hermano jose no me dijo david estás cantando muy serio aquí tienes que tomarte unas cervecitas y tal todavía te vas un día preparado te haces tu comidita con vinito con gaseosa tal con tu carajillo ya sabes que yo no perdonan tu chupitito de hierbas por aquí por allá entonces ya sales de la comida ya como con ganas de cantar ya veréis después está cantada con un cierto puntito y él también si queréis que vayamos a la gira cuando lo decís hombre hombre pues esto sería alguno alguno que estemos cerca que nos pille cerca a todos podremos un san jordi o algo así nos reímos solo nos reímos con ganas no nos da la gana de ponernos serio de ponernos de ponernos de ponernos serio siempre bebemos más cerveza de la que podemos trabajar y ya a base de años habéis hecho un grupito de amigos guapos pues no te creas que los queremos y los respetamos pues no te creas tú que es tan fácil tío porque y podemos presumir de ello creo porque mucha gente dice que no tiene que dar las gracias a nadie cosas de estas nosotros si tenemos amigos y evidentemente no seríamos no estaríamos aquí sentados por ejemplo si no tuviera sin nadie nos hubiera apoyado porque también hay que decir que hay muchos gilipollas pero no no es de negocio en todos no no en todos que se ve pero al oídos que a lo mejor lo es exactamente el que diga entonces que el gilipollas vamos a ir todos juntos todo el rato porque tampoco es eso nos contamos los que nos gustamos y tampoco estamos todos juntos bueno después nada nos van a echar de aquí porque dice que quitan el bambú no si no y ya vino otro grupo mañana y le ponen otro 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 ambiente otro país otro jardín sí sería otro país nada pues que vaya muy bien a la gira y la gente ya sabe al lado de este disco hay otro que es donde están las canciones a ver si no lo van a escuchar sabe si se van a creer que una peli pues ahí se lo van a poner el dvd exacto y se van a olvidar del día hay canciones mucha suerte amigos nada por otra rumba voz de tu otra rumba para que alegre los corazones a la rima buena no nos da la gana no nos da la gana de ponernos serio de ponernos no nos da la gana de ponernos serio no nos reímos solo no nos reímos con ganas no nos da la gana de ponernos serio de ponernos no nos da la gana de ponernos por aquí y... Vale, Tejero no. Tejero no, pero el Millán sí. Vale, vamos llamando gente, si eso. Llevaros las sillas, que no nos peguen la bronca. Sí, es verdad. Y el Zendrén también. Sí, vamos, pues hay que fumar en el bosque de bambú. Vámonos. Hasta luego, adiós. 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 ¿Sí? ¿Habrá Níscalo? Sí, pues sí, tiene que haber. No, porque no, no, aquí no, porque hay que buscar pinos. Antes muerto que sin Níscalo. Antes muerto que sin Níscalo. Oye, ¿qué te va a decir? Que lo que te conté del papo ya al marino. Sí. Que sí, que es en serio, ¿eh? Papo, ¿qué es una peli? Es una peli, a ver si queda así como una broma. A ver si al final la gente se va a entender que es algo, algo porno. Oye, espéte, que se me ha olvidado. Ya, ya, ya se lo ha olvidado. A ver, ya, me cago en la mar. Por si no ha quedado claro, ahí pueden ver cómo hacer un disco de estopa en un minuto. Esto es estopa. Hola amigos, bienvenidos a ¿Cómo hacer un disco de estopa? Lo primero que se necesita, lo más importante, es un hermano. ¿Quién no tiene un hermano? Buenas. Y prepararse. Y prepararse. ¿La paticas? Sí. La patica. La preparación es la más importante, quizá. Sí, sí, sí. Yo pienso, yo soy de los que opina, que la preparación, una buena preparación es un buen resultado. Hace un buen acabado. En segundo lugar, una guitarra o una guitarra. Una guitarra que esté afinada. Sí, por favor. En tercer lugar, lo que se necesita son canciones. ¿Quién no tiene 12 canciones preseleccionadas? En su casa. De antemano. Por ejemplo, por ejemplo... Mira, esta se puede fumar. Me voy a arriesgar. Ya que tenemos las canciones, se necesita un manager que sea bailongo. Quinto, buscar unos productores. Pero no unos productores cualquiera. No, no, no. Unos productores que tienen que ser estos. Cháselo, José. Chá, chá. Chá, chá. El Romero, el Pancho y el Antonio. Qué majos, ¿eh? Qué monstruos. En sexto lugar, se necesitan unos amiguetes para hacer algo, una unión ahí, unas voces ahí potentes. Ahí, ahí, ahí. Un poderío. Ahí, ahí. Y que canten realmente mal. No es necesario que canten bien. Bueno, Fuentes canta bien, ¿eh? Fuentes canta bien. Lo, 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 lo. Bueno, séptimo lugar, se pull el disco. La fase de pulimiento. ¿Quién no tiene una fase de pulimiento en todos sus procesos biológicos? Porque cuando ya lo tienes hecho hay que pulir. Venga. En octavo lugar, una portada. Tienes que tener un amigo que sea un gran diseñador para hacer una portada. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Ahí está. Se busca. Ha querido reservar su intimidad. Respetamos la intimidad de la persona. Noveno lugar, hay que esperar unos días para que repose el disco. Para que se fabrique, para que se sienten las guitarras. Para que se siente todo ahí. Pues se descansa. Pues echa el cigarrito de la satisfacción. Hombre, el cigarro, pues cosa buena. Qué satisfacción. Qué satisfacción. Va a quedar bien, ¿eh? Yo creo que va a quedar bien. Yo creo que sí, ¿eh? Toma, mídeme ahí la... La longitud, ¿no? La longitud de la... Por ejemplo, te he tomado la longitud de la... Mídeme la longitud de la manera extra, por ejemplo. Yo creo que ya, ¿eh? Perfecto. Después de esperar unos días, ya tienes tu propio CD. Y le pones un nombre. Por ejemplo, Voces de Ultrarumba. Ha quedado chulo, ¿eh? Joder, chaval, madre mía. Qué bonito. Qué, 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 qué. Bueno, y lo más importante, escucharlo. Escucharlo es muy importante. Entonces vamos a hacer un huequito por aquí, en su mesa. Se hace un hueco. Ahí está. Se pone aquí. ¿Qué? No tiene una mini cadena en su casa. Este disco tiene una recomendación. Hacer así. ¡Rata! En la cárcel de tu sueño. Le, 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 le. Cuando me dejas plantado. Le, 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 le. ¡Uy! En la parada del metro. Bueno, amigos, ya sabéis cómo hacer un disco de estopa. Así que ya sabéis, nos vamos de gira. Y nos vamos. Y nos vemos en la carretera. A chiqui. Oye, José, a ver si al final hemos dado muchas pistas y van a hacer un disco de puta madre. ¡Qué chiqui. ¡Qué chiqui! ¡Oh, tiene! ¡La tienes! ¡Tiéramela! ¡Tiéramela! ¡Ah! ¡Está picado! ¡Dos! ¡Holta pavo! ¡Ah! ¡Qué hija de la gran puta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hostias! Y aquí otra, tío. ¡Ah! ¡Su puta madre! Y luego en el otro lado no. ¿Aquí, aquí? ¿Cómo que no? No, 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 no. Por aquí no, José. ¿Cómo que no? Que no, que no, que no. ¿Y aquí? A ver, a ver. Tienes algo rojillo. ¿Sí? ¿Algo? ¿Algo? ¡Ah! A ver. ¡Hija de la gran puta! Hostia, nena, aquí sigue. ¡Tu puta madre! ¿Te duele? Sí, tío. O sea, a ver, 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 a ver. ¡Aaah! Te ha tenido una avispa, mi hermano. ¿Era una avispa o qué era? Era avispa. Oye, lo iba a ser eso el mosquito tigre, tío. Barro, barro, barro. ¡Ole! Barro, 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 vente. ¡No! Y eso va a ser un mosquito tigre. La otra está aquí. A la otra de arriba. David. David. ¿Qué? Guay, guay, guay. Toma tus gafas que se me están llenando de mierda. ¡Hija de la gran puta! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡No, tío! ¡No le toques, coño! Sí, pues pone barro, tío. Barro, barro, barro. ¿Sí? Nos haremos metido en su casa. ¿No? Vamos a una farmacia mejor, ¿eh? Sí, que sí. Si esto es de momento, tío. No tiene que meter toda la vida. Y el barro este siempre... Lo que pasa es que esto no es mucha piedra, tío. Esto no sirve. Algo hace, algo hace, algo hace, algo hace. No, hostia. También ya está, joder. Ya está, ya está. Tú te has acojonado, ¿eh? A mi hermano que le ha picado una avispa, tío. Hostia, man. Joder. No, es que ha sido... ¡Ah! Oye, la silla me la he dejado allí, ¿eh? Pues venga, vámonos, que también nos van a matar. Machacar más. No, 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 no.